Y comenzamos con la primera de las informaciones de la noche y tiene que ver con el turismo que va a estar recibiendo la ciudad de resistencia en el marco de la Bienal Internacional de las Esculturas que va a dar comienzo justamente este próximo fin de semana aquí en la capital chequeña. En este sentido, la provincia del Chaco será una de las más elegidas justamente por este evento tan importante a nivel país. Por eso hemos dialogado en la mañana del día de hoy con Noticiero 9 con Mauro Flores, el vicepresidente del Instituto de Turismo de nuestra provincia. Bueno, para las vacaciones que para los que están en ciclo escolar inician el 18 de julio, que además coincide con la Bienal, el evento es el donde nos encontramos hoy con ustedes, con Canal 9, nada más y nada menos que la Bienal Internacional de Esculturas que convoca a 10 escultores del mundo que vienen a concursar pero que en paralelo además promueve otro tipo de actividades como son congresos de arte, también congresos de derecho al patrimonio, pero lo que acompaña por sobre todas las cosas son los espectáculos musicales, desde Zoe Gotuso, Bagletto Vitale, La Delio Valdés que cierra el 24, también vamos a contar con la presencia de la Garrate Catalina y otras bandas, otros concursos en paralelo y bueno, la ciudad que va a promover el arte en distintos espacios como el Club Social y otros puntos y la gastronomía y la hotelería que hoy te cuento ya está prácticamente colmada del 16 al 23 de julio lo cual habla del gran evento en cuanto a turismo receptivo. Pero no es solo eso, el interior también tiene su oferta, los parques nacionales son sin lugar a dudas de los más importantes hoy para promover en la provincia, tanto el Parque Nacional Chaco en Capitán Solari como el Parque Nacional El Impenetrable que hoy cuenta con servicios tanto de glamping como de camping en el acceso, en la armonía, allá arriba en nuestro impenetrable chaqueño como también ya en el límite con Formosa en el río Bermejo con un servicio de camping extraordinario servicio de gastronomía con cocineros locales, de kayak, de cabalgata, avistaje de aves que acompañan a esa oferta. También Campo del Cielo está recibiendo muchas visitas y tenemos programado obviamente también para estas vacaciones de invierno que nos visiten muchos turistas este lugar donde hace 4.000 años han impactado una enorme cantidad de meteoritos de un asteroide que dio con la Tierra en ese momento y que hoy contamos con el segundo y el tercero más grande en dimensiones en el mundo y otros de menor dimensión que están exhibidos en el centro de interpretación que es de excelente calidad. También Las Termas con su servicio terapéutico de baños termales ofrece lo suyo Colonia Benítez que está muy cerquita de Resistencia que ha multiplicado y ha mejorado mucho su oferta gastronómica además del turismo verde, el turismo de naturaleza que ya nos tenía acostumbrado Colonia Benítez. Así que esa es la propuesta para vivir estas vacaciones de invierno.